El MIMA es un museo que nació en el Parque Brasil, en la Comuna de La Granja, de Santiago, Chile. Desde su creación en el año 2000, nuestros visitantes se han llevado un pedazo del museo, el cual permanece en su memoria como una experiencia transformadora, abriendo nuevas perspectivas y expandiendo sus realidades. Es un espacio querible, porque encarna una serie de valores que contribuyen a construir un mejor mundo, donde el arte, la ciencia y la naturaleza se convierten en elementos que nos ayudan a crear una sociedad más justa, equitativa y armónica. El estudio V Brands, en su encuesta 2024, ha dado a conocer esta semana que el MIMA es la segunda institución mejor evaluada entre 180 organizaciones que trabajan desde la lógica del triple impacto, que incluyen sus ejes tanto el planeta, las personas y la prosperidad. Y no solo eso, el ranking también consignó la valoración de las instituciones en torno a los objetivos de desarrollo sostenibles, establecidos por la Organización de Naciones Unidas para construir un mejor planeta. Y en ese segmento, el museo ocupó el primer lugar en educación de calidad, liderando desde su experiencia, formas de transferencia de conocimientos desde la interactividad, el descubrimiento y la interdisciplina. Reducción de desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Vida submarina y paz. Justicia e instituciones sólidas. Este reconocimiento es el resultado de 24 años de historia, así como del trabajo de todas y todos quienes han formado parte del museo y de las instituciones que la sostienen, como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La comunidad cultural, científica y las que son parte de las instituciones culturales colaboradoras del Estado, han aportado en distintas épocas a esta institución, pero también es fruto de la presencia de quienes nos visitan cada año, porque un lugar como este, único en Chile, se sostiene gracias a sus comunidades y personas. Hoy, el MIM es parte del Centro Interactivo de los Conocimientos, que reúne espacios interactivos, así como escuelas y programas, que buscan no solo acercar los saberes sobre distintos temas a los visitantes, sino que reunir a comunidades que vibran y se apasionan con la naturaleza, la ciencia, el arte y el conocimiento. Todas estas cifras y esta historia no significarían nada si el MIM no contara con el cariño de todas y todos ustedes. ¡Infinitas gracias!